¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¿Qué mi amor? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Yo ya empecé mi día, son las 9.15, pero ya estaba levantada. Me estoy haciendo canelita apenas, porque le di primero a mi hijo de comer. Le di nada más chicken nuggets y ayer dejé los trastes sucios. Los voy a lavar ahorita. ¿Saben por qué, chicas? Los dejé sucios. No me van a creer la tontería que hice. Dios mío, no me lo puedo creer. Hasta a la profesional se le pasa esto. Tenía mis uñas ya largas, chicas. Ya mis uñas naturales ya las tenía largas. Y cometí el error de cortarlas pequeñas, o sea, medianitas. Y ya, o sea, eran mis uñas naturales medianitas hasta el día de ayer. Y ayer, armando la... Las voy a poner por aquí. Armando la alberquita. Que se me quebra una. ¡Ay, no, chicas! Pues, oh, terror que se me haya quebrado una, porque de ahí le seguí a todas. Y vean nada más mis... Vean esta cómo me duele. Dejen que enfoque esta cámara. Vean esa del medio. ¡Ay, chicas! Me duele tanto, tanto. Y se me ven así como blanquitas, pero no las tengo maltratadas realmente. Es como poquito acrílico que se le quedó ahí. No, no. Sí, creo que era acrílico gel. Es que me le puse las dos, acrílico y gel. Pero creo que este que queda es poquito acrílico, pero se ven así como blancuzcas. ¿Por qué? O blanquecinas. Porque ya no quise seguirle. Esta no la tengo tan así, o sea, tan dañada. Pero esta, Dios mío, oiga, cómo me duele esta de en medio, chicas. Sí, pero primero cómo me te la saqué para que ahorita esté bien. Este... ¡Ay, no! Cómo me duele. Y no quise entrarle a los trastes ayer, pero ahorita me los voy a tener que aventar. Y lo que voy a hacer es volverme a poner uñas acrílicas. ¡Dilan, por favor! Miren, le saqué la nieve y ya está chupando. Vete a comer primero, please. ¡Mami, agua! Dile solo a las muchachas. ¡Hola! ¡Hola! No, no te acerques tanto. ¡Hola, hola, hola, hola! Este, le saqué la nieve para que esté al ratito. Y ya la está chupando. Come primero, please, papi. ¿Y qué agua? Ok. ¿Y este? No hay jugo. No hay jugo. Primero agüita. Bueno, pues acá te doy un juguito. Porque ayer ya no le di juguito. Ya no le quiero estar dando tanto jugo porque ya nada más jugo pide. Sí, mi amor, sí, yo sé. Ya nada más jugo pide y no está bien también que puro jugo tome. También tiene que tomar pura agüita. Y este, oh, y les decía, me voy a volver a poner uñas acrílicas. Oh, Dios mío. Porque si no, así me va a estar doliendo, así como que al tocar me va a estar doliendo mucho. Así es de que me voy a poner las uñas acrílicas otra vez. Y pues me voy a tener que aventar los trastes. Entonces, me voy a tener que aventar los trastes porque, oh my God. Miren, chicas, no sé si ustedes recuerden mis videos pasados, pero vean mi estómago cómo está. Y no la estoy sumiendo, eh. Vean mi estómago cómo está después de las pastillas. Esas que me recetó la ginecóloga. Ay, no, miren, miren nada más. O sea, no la tengo súper planita, pero vean. Vean nada tengo de estómago. Bueno, ahorita a lo mejor porque no he comido nada. Pero de verdad que yo vi la diferencia. Después de que me tomé esas pastillas, nada más espero no adelgazar de más. Pero, pero vi la diferencia, chicas. Yo creo que mi estómago era de pura cochinada que tenía adentro de toda la cochinada que trago. Porque hasta mi cara lo dice. O sea, dice lo que comemos. Y vean, nunca, como les decía. Ay, no enfocan. Nunca he tenido la cara limpia y bonita. Vean nada más. No sé, pero o sea, la tengo toda hecha a un relajo. Y ahorita. Ahorita le voy a hacer a mi niño. Le voy a hacer. ¿Qué estoy diciendo? Ahorita me voy a hacer una mascarilla. Aquí está, vean. Le voy a hacer una mascarilla de miel con azúcar para exfoliarla. Y siempre le pongo, chicas, al final un hielito con un papelito. Y queda súper bien la piel. Así es de que eso es lo que me voy a hacer al ratito. Pero mientras me voy a hacer mi canela, le voy a poner poquita agua fría para tomármelo. Porque no me gusta así como que muy caliente y no saborearlo. El café sí me gusta muy caliente, pero la canela no. La canela sí me gusta más, más este... Que me la puedo tomar rápido. Me voy a meter esto. Y me voy a poner a editar tantito también porque pues ya les prometí que vlogs, no diario, pero seguido. Ya mi hermana me dijo que no saliera con esta cara de angustia en los videos. Pero, ay, chicas, es que es imposible hacer todo. O sea, no puedo como que no darle de comer a mi hijo y primero arreglarme, por así decirlo. Y cuando hago limpieza en general, no puedo hacerlo así como cómodamente. Pues con un buen peinado no puedo estar limpiando. Así es de que siempre por eso dejo al final eso de pintarme. Pero ahora sí, ahorita me voy a arreglar poquito para ustedes. Me voy a quedar con la pijama aquí abajo para estar más cómoda, pero sí me voy a maquillar poquito. Nada más que primero me quiero hacer esa exfoliación con ustedes y ya después me maquillo. Y vi la diferencia cuando me hice eso de la miel con azúcar. Primero me enjuago la cara con agua calientita, chicas, para que los poros abran. Y ya después me hago la exfoliación de miel con azúcar. Ahora, un ratito la dejo y la enjuagas y después te haces un baño con agua fresca para que los poros se cierren ya limpios. Y ya después todavía le paso hielo en un trapito. Y se los juro que van a ver la diferencia de su piel en ese instante. Y me gustó mucho como quedó el maquillaje. También porque siempre que te haces una exfoliación se siente la diferencia en la piel. Y eso te lo tienes que hacer pues como una vez a la semana está perfecto. Y sí, eso es lo que trato de hacer, aunque la verdad como los vlogs no siempre lo hago. Pero sí trato de hacerlo porque de verdad que mi piel ya está terrible. Y en cuanto más pasa el tiempo, pues más te lo pide a gritos, algo así. Miren nada más lo que me estoy haciendo por aquí. Ay, me estoy haciendo esta torta. Un aguacate le voy a echar, nada más que no puedo con ustedes. Le voy a poner aguacate. Estaba haciendo el video de mi tía, oh my god, me quedó bien bonito de ahora que llegó mi tía aquí a Chicago. Les estoy haciendo el video y yo creo que se los voy a enseñar en la tarde. Oh my god, me quedó bien bonito, bien bonito que me quedó. Este, no se lo subió a ustedes completas, pues porque obviamente quiero guardar algo para mi tía. Pero este, ay, la verdad que sí me quedó bien, bien bonito. Ay, qué rica torta, me la puse en el comal. Más rica todavía. Y esto es lo primero que voy a comer después de mi canela. Déjenme decir, oh, me hice salsa también, miren, todavía estoy trabajando aquí con ustedes. Bueno, no estoy trabajando, ahorita se está subiendo el video de mi tía. Bien, bien bonito que me quedó. Yo llore y llore cada que me hice esta salsita. Yo llore y llore cada vez que editaba, porque ayer empecé y hoy lo terminé. Y todavía yo llore y llore cada que veo las imágenes o tres ahí, miren cuando la abrazo. Ay, esa es mi parte favorita. Las abandoné un poco otra vez, chicas. Vean qué cara. Bueno, ya por lo menos me pinté la ceja para, y me eché poquitas chapitas para no verme tan, tan mal. Porque me voy a meter a la alberca con mi esposa y con Dila. Y por acá estoy haciendo una cosa súper, súper sencilla, chicas. Es lo que te saca de apuros, que es huevo, nada más con verdura. Lo voy a hacer huevos a la mexicana. Y por este lado hice coliflor. Sí es coliflor este, sí, ¿verdad? Es el coliflor. Nada más así, nada más este, cocido. Porque trabajé, le corté el cabello a tres, a tres este, señoras. Entonces ya no me dio tiempo como hacer otra cosa. Así es de que eso rapidito, como quiera mi esposo, no es, no es exigente. Y sí, nada más eso voy a hacer, voy a hacer los cinco huevitos. Y al radito, pues a ver qué más sale. Yo creo que ya nada más esto voy a hacer. Estoy lavando los trastes. Y nos vamos a meter al agua, ahorita que mi esposo ya no salga. Es un festival de niños, ¿no? Pero donde escalan y todo eso. Hay para escalar, para kayaks, para bote. ¿Cómo se llama este? Kayaks, ¿cómo se llama? Sí. Ok, ya mi marido, ya mi marido les dijo, buenos días, ¿cómo están? Pensé que no tenía. No sabía que le estaba grabando, pero ya para que les dijera a dónde vamos a ir. Y sí, vamos a ir a un parquecito ya como les dijo mi esposo, porque él fue el que vio todo, por eso yo no sé ni qué, ni qué onda. Empezaba de 10 a 3 de la tarde. De 10 a 3 de la tarde nada más. Y ya son las 11. Y mi cuñada se va a desocupar aproximadamente en una hora. Así es de que estamos pensando si irnos ya solos o ir por ella. Pero pues vamos por ella. Y mi hijo también para que esté con su niña. Aunque su niña pues ya está grande, ya también no quiere estar tanto con él. Pero de todos modos, para estar más en grupito. Y es la primera vez que vamos para allá a ver qué tal está. Dejen bajo la cámara para que vean a mi esposo. No quiero causar un accidente. Y pues sí, eso es lo que pensamos hacer. Y si no sale ese plan, pues a ver a qué otro lado nos vamos hoy el día sábado. Y pues no queremos estar en la casa. Como vieron, ayer le pusimos la alberquita, la alberca, pero como que ahora, miren, les voy a enseñar el árbol. Ha estado medio ventoso. Y como que... Se ve más ahí ya. No, sí se ve, Ira. ¿Cuánto es así? Oh, sí. Y como que pues sí, sí pega el airecito, vean aquí. En estos. Vamos pasando aquí por el midway. Por el aeropuerto. Dejen que vuelva a lo... Ah, y como que sí se siente el frío. La verdad, yo que estoy bien friolenta, no aguanto tanto. Así es como que... Está bien, está perfecto nada más. A mi marido sí le gusta así, pero a mí me gusta más que esté húmedo y yo poderme meter al agua. Pero bueno, chicas, vamos aquí. Dejen, este... Llegamos y pues ya les estaré mostrando a dónde vamos. Cualquier cosita que graben, porque no crean que recargué tanto la pila. También como que se quedó a media. Y este... Y bueno, al rato las veo. Que tengan un día muy bonito. Ya saben, gracias por darle click a este video. Y por favor, denle like, compartan y comenten. Y sí, al ratito nos vemos. Miren que traigo mi sombrero que me compré. ¿Por favor de aquel carro? ¿Por favor de aquel carro? Claro, en una moto. Y llegamos aquí al donkey a comprar el vicio de mi cuñada. Hace como tres minutos le dije en el carro. ¿Por favor de eso? No, no sé. Un gran gran vanila, un pequeño shake, y tres cappuccinos. Sí, y el donut, el... Miren cuánta crema me le echaron ahora. Porque no nos la habían echado. Y mi esposo no quería decirle que nos saltaba la crema. Todas las mujeres son así. Todas las mujeres son así que... ¡Ay, le falta esto! ¡Que dile aquello! ¡Le falta aquello! ¡Que dile! Pero mira, pero mira gracias a eso. Mira todo lo que nos la echan. Vengan, para que no anden diciendo que les falta crema. Miren, tienen un show de carros. Un expo, ¿no? Se llama así como una expo. Una exposición de carros. Nuevos y viejitos. Hacen mucho esto por acá. Les gusta mucho hacer este tipo de cosas. ¿A quién les da vuelta? ¿Te da vuelta aquí? No, a la otra, a la otra. Y yo dando instrucciones a mi esposo. No me equivoco. Miren lo que hay. Acabamos de llegar aquí. Nunca habíamos venido aquí. Vamos a ver qué tal está. Vente, Dilan, dame la manita. ¿Te quieres subir ahí, Dilan? Vamos a ver qué tal está. Y Manueltra, allá está la caña para pescar. Sí, pues se fue a trocar allá. Sí, puede ser, pero como si vinieras bien temprano. Vamos a ir allá, ya hay otro, Fé. Está mejor aquel. Ahí hay otro para escalar. Miren, están haciendo un parque. Grande. Miren el lago. Vamos a ver si nos podemos subir a un bote. Ni pa'l gato. No sé si nos podemos subir a uno de aquellos botes. Pero se ve que también están llenos. O sea, como que sí están esperando. Yo creo, turno, no, mira, hay mucho. Vamos a ver si, mira. ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué? ¿Así no lo puedes echar o qué? No, pues él trae pinzas. Yo no traigo pinzas. ¡Oh! ¿Quieres agarrarlo? ¿Quieres agarrarlo? Con aquí. Con las manos. ¿Si lo quieres agarrar? ¿No quieres? ¡No! ¡No, no! Ahí vienen ya los que según pescaron 5 minutos. ¡Jajaja! Me agarraron a... ¿Dónde está el pecho? ¿Dónde está el pecho? A ver, vamos a ver aquí al tiro al blanco. A ver qué tal. ¿Qué tal les va ahí? ¡Hey! 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 ¡Garren! ¡Járalo con tus dos deditos! ¡Dos dedos! ¡Apértalo! 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 ¡Más! 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 ¡Járalo! ¡Járalo! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte Dylan! ¡Fuerte! 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 Dígale así para que vean a dónde le va a tirar! Le están diciendo cómo hacerle. Y así para que puedan ver... Luego así así. Que tanto le atinó. Bueno, tal vez acerco más más. No. Oh, ya está. Ya está. Ok. ¡Con calma! ¡Abajo! Bueno, por lo menos le atinaste. ¿Se alcanzan a ver? Hasta abajo quedó, por aquí, en la línea blanca. Segundo. ¡Ay! Se la atinan en el amarillo, ahora sí. Ahí, en el centro. Como por aquí está. Ahí va. Blanco. Sí, la pose. Vamos a ver, aquí tienen piel este. ¡Ay, pobrecito! ¡Eww! 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 La cabecita bien chiquita. ¿No sabe qué es de serpiente? De serdilla, no. ¡Mira! La ardilla, no. De ardilla, no. De ardilla, no. De ardilla, no. Esos sí tienen así, ¿verdad? Con eso. Sí, la ardilla. ¿Esa es la ardilla? Que sí. ¿Y yo de qué será? Ya no sabe. Y yo de serpiente. ¿Esta es de ardilla? No sé. No sé. No sé. Es de ardilla. Es de ardilla. ¿Qué es? Sí, de ardilla. Es de ardilla. Es de ardilla. Mira, mira. Agárrala bien. No la vayas a soldar, ¿ok? No. 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 ¿La qué? La carne. Ya nos vamos. Ay, me quemé. Pues no sé. Espera, al menos está bien, mamá. Como una presa allá en México, pero sin abos. Vamos a hacer carne asada. Nada más pura carne, llegamos aquí con el suegro y vamos a hacer nada más una carne asada. Voy a ir por un aguacate. Dicen que mi marido va a ser el cocinero el día de hoy, amor. Claro. Le caben tres. Tres para así, ¿no? ¿Dos? Rápido, pa. ¿Qué es eso? Sí, ahorita está devolada, pues no es tanta. Compramos poquito, nada más para nosotras. Apera, en dos bolsiones, pa' y te la doy. Chicas, casi se me olvidaba grabarles mi plata. Ya casi termino. Miren mi tenedor como lo tengo. Hicimos guacamole, salsita, la cerveza. ¿Qué, pa'? Y chilitos güeros hizo mi cuñada con queso. Está bien bueno. No está tan picoso. La mayoría sí, pero tiene que hacer el jale, pues pa'. Ya llegamos, chicas. Venimos por una paleta aquí a la Michoacana. Y nos metemos al software como el otra vez. Pedimos de ahí mismo, del número uno. ¿De qué? ¿De qué me dijo? De nuez. Un esquimal de nuez. No sé qué pedí. El saludo. Los rechejamos. Y todos los retó rapportos listos, los ya que les dejamos.